Hola estudiantes de Colegio de Inroger, te saludo a tu maestra Bere. En esta ocasión vamos a ver cómo poder escribir un mensaje a nuestros profesores o amigos que están en la plataforma de Google Hangouts. Para eso vamos a ingresar. Escribimos nuestro usuario y contraseña, el de ustedes por supuesto. Entramos a correo electrónico, correo recibido. Una vez acá, van a tener sus correos recibidos, es la parte principal que está acá, ¿verdad? Pero también tenemos la parte izquierda, un panel que se va a desplegar o se va a ocultar dependiendo. Si nos acercamos al panel, se extiende y si nos alejamos, se oculta. Entonces nos vamos a acercar. Si queremos ver solo correos recibidos, podemos ocultar. En esta parte aquí dice conversaciones de Hangouts o lo visualizamos, ocultamos o lo visualizamos. En esta sección tú vas a poder ver todos los chats que tienes con tus compañeros o tus maestros, profesores. Y si tú quieres escribir un chat y no aparece en esta sección el nombre de la persona que tú quieres, tú puedes darle clic donde dice nueva conversación, a este signo más. Y puedes escribir el nombre de la persona a quien deseas chatear, ¿sí? Aquí por ejemplo te va a aparecer un listado de amigos predeterminados a los cuales estás enlazado por parte de tu sección, de parte del colegio, pero si no está el nombre del profesor o profesora, tú lo puedes añadir acá. Por ejemplo, vamos a tener una conversación con la profesora Orit, por ejemplo. Si tú ves, no he terminado de escribir la palabra y aparece en el listado las personas que tienen la palabra Orit, ¿sí? Y aquí, hola, buenos días. Y le das en común, enter, tú ya mandas tu conversación. Si tú la cierras, automáticamente te va a aparecer en el primer listado de tus visitas o de tus chats, porque va a ser conforme el historial, ¿sí? Lo que quedó de último, con quien platicase de último, va a quedar aquí visualizado, ¿sí? Ok, aquí veamos. Y también podemos hacer una llamada, pero si tenemos el número de teléfono de las personas. Pero como no lo tenemos, vamos a ocultar esta pestaña. Eso. Y nos quedamos visualizando los chats. Excelente. Aquí podemos arrastrar la pestaña para acomodar la vista. Y listo. Bueno. Esto es todo lo que queríamos mostrar. Cómo utilizar el chat de Hangouts. También parece que lo podemos tener instalado con una aplicación. Si tú no estás utilizando una laptop o una computadora, sino que estás utilizando un dispositivo pequeño como un teléfono o una tablet o un iPad, también puedes bajar la aplicación de Hangouts. Y solo ingresas tu correo electrónico. Para finalizar, recuerda que no todos, todas las personas también necesitan utilizar la computadora ahí en tu casa. Entonces vas a cerrar la sesión. Usualmente donde dice colegio o dice una inicial que tú tienes acá, tu inicial de tu nombre. Bajas un poquito y le das cerrar sesión. Y con esta opción, pues ya tú puedes dejar limpio el historial de tus cuentas. Porque así lo puede utilizar la siguiente persona. Bueno. Eso es todo. Que tengas un feliz día. Espero te esté ayudando estos videos. Y si no, escríbeme por favor a mi correo electrónico o a Hangouts. Que tengas un mal día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!